La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo El punto de partida es que yo soy músico y musicólogo, de hecho más musicólogo que músico propiamente. Me he pasado 23 años sin dar un recital de piano, de hecho después de mis estudios de piano, porque lo que a mí me mola es la investigación, la búsqueda de lo que no sabemos, de lo que no se ha hecho, de lo que no se ha propuesto, pensado o hecho de una cierta manera. Esto en cualquier situación. Y claro, precisamente la música que más me hace sentir en casa, que siento más mía, es la música clásica. Es justo aparentemente lo contrario, una música tradicionalmente muy ligada al respecto de la tradición, o una serie de códigos muy ortodoxos, enseñados, pensados, propuestos en formatos muy avalados por una historia y unas prácticas, etc. Hoy en día es muy habitual ver que hay una puerta abierta a propuestas alternativas, de hecho están muy de moda las propuestas alternativas actualmente, pero muchas veces se trata de una alternativa que nace mucho de la imitación de modelos propios de otras músicas, o en todo caso de un discurso y una propuesta escénica y algo que tiene que tener este aspecto más juvenil, más alternativo, a veces un poco así rebelde, etc. Lo que me parece muy bien, nada en contra, pero será también porque yo tengo una edad, pero también por el lugar de donde yo me he movido siempre, también pienso que hay mucho que hacer desde dentro de la práctica de la música clásica y el diálogo con la historia, el diálogo con nuestro pasado, etc. Y para mí el encanto del fusionar la musicología, el escribir libros, yo sobre todo siempre conocí por los libros que he escrito, y ahora también de subir a escena con todo ese bagaje, pues me parece que hay mucho que hacer ahí. Y lo que hago es romper, digamos, las categorías con las cuales pensamos la música. Y por lo tanto, por ejemplo, se nos obliga a pensar que si barroco, que si clasicismo, que si romanticismo, y tenemos estas etiquetas que se supone que son así las obras, y por lo tanto se supone que hay que tocarlas de una cierta manera, y así solemos tocarlas. Y que sucede cuando empezamos a remover las cartas, esas mismas cartas, no inventar nuevas, sino esas mismas cartas, y a darle un vuelco. O tenemos esa idea que, claro, el compositor, el gran compositor, pues el gran compositor, ¿y tú quién eres? Pues simplemente alguien que traslada el mensaje del compositor, ¿no? Típico de esto. Que vas a hacerte una versión tuya, no vas a hacer las versiones o una cosa para la música moderna. De hecho, la música clásica usa la palabra versión, pero casi siempre como sinónimo de decir, mira, la toca esa persona, se supone que a su manera, pero luego resulta que se parecen muchísimo las diferentes versiones, nada que ver con lo que sucede con la música moderna. Y a mí, en cambio, me fascina mucho eso. No tanto y no solo, pero sobre todo no tanto, cuando cogemos las obras clásicas, que esto se ha hecho muchísimo, y se le da un giro que suena a la música moderna, o a jazz, o algo que me parece muy bien, hay gente fabulosa que ha hecho esto, pero no es mi propuesta, sino a ver qué puede querer decir que realmente haya una persona que llegue a tocar esa obra de un modo totalmente inconfundible, sin que deje de ser música clásica, pero totalmente inconfundible. Y evidentemente también, por lo tanto, cambiando notas, cambiando formas de hacer sonar esas notas, y por lo tanto también poniendo, de algún modo, patas arriba la tradición, o jugando de algún modo a darle un giro, ¿no? Que en el fondo, eso es la tradición, siempre ha sido un cambio, es un poco la anomalía de estos últimos medio siglos, donde la música clásica se ha enquistado en una especie de repetición de modelos en el pasado, se tocaba esa misma música de modo muy distinto, y se ha ido cambiando, casi a cada generación cambiaba la manera de tocar. De hecho, con lo que hoy hacemos con Mozart, con Beethoven, con Chopin, tiene poco que ver con lo que hacían ellos, e incluso poco que ver con lo que se hacía, hacia el mejor siglo, siglo y medio, cuando toda esa gente había muerto ya, pero esa música se tocaba desde una perspectiva muy creativa, etc. Esto luego se ha dejado de hacer, se ha pretendido justamente dar a la música clásica una sonoridad y una austeridad, pues que respondía evidentemente a la expectativa de todo un público, pero yo creo que en este momento hay margen para muchas propuestas diversas, a la vista está, de hecho. La mía no es aparentemente muy rompedora desde otros puntos de vista, no hay haces de luces, ni voy vestido de un modo muy extravagante, ni voy a hacer nada que suene muy lejos de las expectativas del concierto clásico, pero sí, dentro de ello, voy a hacer alguna cosa que regirá, quizás la gente no se espere. La más evidente de lo que voy a proponer en Segovia es que en la música clásica es fácil que la música vaya acompañada de unas notas al programa, de una explicación. Ahora, en tiempos más recientes, incluso es bastante típico que los intérpretes vayan explicando incluso las obras antes de tocarlas, y por lo tanto haya como unas palabras que parecen que ayuden a entrar dentro de las obras. A mí esa separación entre palabras y música, pues me parece que es un espacio de creación, donde podemos repensar eso. Y es lo que voy a hacer, voy a hablar mientras toco. De modo que de algún modo voy a acompañar al público, en cierto momento, no todo el rato, pero en cierto momento voy a acompañarlo como lo haríamos, pues no sé, visitando un museo delante de un cuadro, a lo mejor no te quedas callado, tienes tu tiempo de recogimiento a lo mejor, o de contemplación, pero luego también puede ser muy útil, incluso para dar sentido a eso, pues que te digan cosas. Y no solo que te expliquen eso, sino que de algún modo te acompañen en un mundo que es en ese momento, y ahí la similitud con un cuadro para, porque el cuadro es un objeto estático, la obra musical es algo al que está dando forma la misma persona que está ahí en la escena, por mucho que haya una partitura. Y entonces ahí la otra pieza, digamos, de la propuesta en la que yo voy a tocar esas obras de un modo muy personal. Y de algún modo entrar dentro de eso que está pasando es también una manera de entrar dentro de cómo yo vivo y cómo yo pienso la música, esa música concretamente y el sentido que pueda tener esa música hoy en día. He vivido y espero seguir haciéndolo durante mucho tiempo con mucho entusiasmo y con mucha energía en muchos frentes de la música. No todos por igual en los diferentes momentos, han habido momentos en los que me he centrado más en la investigación, otros en los que de algún modo he sentido muy mío el escenario. Ahora estoy en un momento especialmente ligado al unir esos dos frentes. El entusiasmo que siento por estar escudriñando un tratado del siglo XIX, quiero que se perciba encima de un escenario, y no en forma de erudición árida, sino justo en forma de emoción, que es como yo siento todo eso. Lo que me hace sentirme razonablemente satisfecho y a la vez, como siempre ha sido, con ganas de hacer más y mucho más, y creo que todo esto me va a acompañar hasta el último segundo de mi vida, es ver que hay un interés en todo esto. Incluso ver cuántas personas, incluso más conocidas que yo en cuanto a popularidad en el gremio musical, siente que mucho de lo que están haciendo ha pasado por mis libros, mis clases, mis ideas, mi estímulo, mi contacto personal en algunos casos. En otros casos no me sorprende mucho, por ejemplo, cuando descubro cuántas personas con las que en realidad a veces ni he conocido en persona, pero dicen que afirman y con devoción me plantean que me deben tanto y digo, pues no, yo no he hecho nada, ¿no? Para algún modo más que ser yo mismo y hacer lo que me ha parecido interesante, pero desde luego ver que ha llegado eso, ¿no? Lo he tenido además mucha suerte porque lo he lo he podido hacer en muchos lugares diversos y ver cuánto entusiasmo encontré cuando me trasladé a España en los 90, ya, y encontré ahí un ambiente tan abierto, tan predispuesto, tan entusiasta, pero luego de ahí hay también el manejo de la lengua española pues me ha permitido también moverme mucho en Latinoamérica y después, mientras tanto, en otros países más con inglés o con otros idiomas y ver que gracias a los libros sobre todo, pero ahora ya también mucho gracias a estos conciertos tan poco convencionales, pues ver que esto interesa tanto, eso es el alimento y eso me hace sentir mucha energía, muchas ganas de seguir haciendo, de seguir rompiendo también moldes y de algún modo planteando nuevos estímulos, nuevos frentes, porque de algún modo si tanta gente te ve como un referente, también tienes la responsabilidad y a la vez una oportunidad extraordinaria para divulgar lo que consideras importante y a lo mejor han llegado a ti para ciertas cosas como en mi caso pues los estudios sobre la historia de la técnica del piano que fue lo primero y bueno, escribe su libro que se considera una referencia que se lee en medio mundo y yo me alegro mucho de que así sea pero en principio es un libro también que no rompe los esquemas a nadie sino interesa, estimula, hace descubrir cosas pero mientras tanto yo me he vuelto mucho más rebelde de como era hace quizás 20 años cuando este libro se publicó y entonces siento que esa misma difusión de lo que dije en su momento pues me da también un espacio para poder por qué no también incomodar o sorprender o quizás acompañar quienes y creo que somos muchas personas sentimos sienten como yo que la música clásica se merece se merece una vitalidad que no siempre muestra con todo su potencial el piano es un instrumento muy particular en nuestra historia ya en su nacimiento la primera vez que se escribió algo acerca de él ya la primera cosa que se hizo se dijo es que ese instrumento era un instrumento interesantísimo porque por primera vez un instrumento de tecla podía cantar como lo hacía un cello poco después vino la voluntad de imitar el virtuosismo de los violinistas y eso había una larga generación entre entre Beethoven y 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 pero al mismo tiempo la fascinación por el canto y entonces tenemos a tantos otros como interesadísimos en hacer que el piano pueda cantar esa sensación no ha dejado de suceder hoy ¿no? Después llegó la voluntad de tener casi una orquesta de instrumentos de percusión en una cierta música del siglo 20 y es un poco una sensación que sigue acompañándome hoy el piano es un instrumento que quiere ser todo el tiempo otra cosa en el fondo es un lugar de engaño pero ese es el encanto y de ahí la conferencia que haré el día 20 intentando mostrar justo eso de cómo en el fondo el piano consigue hacernos creer que son reales cosas que no lo son el piano no puede cantar y sin embargo tenemos la sensación de que el piano canta el piano no tiene la potencia de una orquesta sinfónica y menos aún de un grupo de rock amplificado y sin embargo cuando el pianista la pianista toca con toda su energía las sensaciones que llegan con una con una con una potencia que en el fondo quizás no es tal pero está esa sensación y así y así todo el tiempo el piano es es una maravillosa caja mágica en la que en la que suceden cosas que en el fondo no son reales pero 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 si lo son en el momento en que cuando las escuchas las percibes así no y esa magia ha tenido mil formas diferentes el aspecto quizás para nuestra historia de la historia de la música clásica luego es el aspecto más más evidente es que apenas se ha llegado a popularizar mínimamente como instrumento se ha convertido en el instrumento de los compositores de modo que era el instrumento en el cual casi la inmensa mayoría de las figuras de relieve de nuestra historia musical eran pianistas más o menos brillante pero pianistas que desde el piano creaban todo lo que es que crearon y entonces eso es está ligado a lo que acabo de decir la imaginación de esta gente tenía en el piano en ese instrumento que en el fondo ser pues era una serie de martillitos que le dan unas cuerdas con posibilidades sonoras aparentemente muy limitadas y sin embargo te permite imaginar cualquier cosa para quien del modo tiene esa imaginación y quiere dar forma a una partitura pero luego también muchísimo de cara a quien con eso se dirige a un público y un público que acepta ese reto a eso le añadimos el hecho de que era también y fue especialmente durante el siglo 19 el instrumento burgués por excelencia por lo tanto es el instrumento de esa nueva clase media ahora tan amenazada la verdad pero que empezaba a moverse y a rellenar ese hueco tradicionalmente tan grande entre la inmensa mayoría de la gente que intentaba sobrevivir como bien a mente podía y unos privilegiados de digamos que vivían desde en sus en sus palacios luego más o menos bien eso es otra historia pero pero de algún modo con esa con esa separación muy grande y y el caso es que esto en el siglo 18 y sobre todo 19 tiene en el piano un instrumento que es incluso un instrumento emblemático porque el piano es el primer instrumento de entrada que tiene una transformación una historia que le le convierte en un instrumento que para existir necesita de una producción en serie de una producción industrial por lo tanto y por lo tanto unos mecanismos de venta que trasciendan el marco del taller del artesano porque esos instrumentos grandes pesados con grandes piezas metálicas esos instrumentos necesitan moldes de fundición que no se justifican para hacer pocos instrumentos necesitamos gran cantidad de instrumentos y claro para tener tanta cantidad de instrumentos hay que invertir mucho dinero y luego venderlo todo esto por lo tanto necesitas una sociedad que interés interesada en eso unos formatos empresariales que metían todo esto eso es decir hasta hoy pero cuando se asiste realmente al nacimiento de esto en inglaterra primero no es casual porque porque la inglaterra de la revolución industrial y después un poco en toda europa y de ahí al mundo pues ves realmente no está está este creerá crecer en sinergia con una sociedad que va transformándose pero además es un instrumento cuyo resultado es que el instrumento es muy pesado es muy difícil no te lo puedes llevar a cuesta ni siquiera lo puedes mover deslizando lo a veces una sola persona y menos aún llevártelo sí 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 te vas de viaje no y es un instrumento que afirma tu sedentarismo su firma el hecho de que estás viviendo aquí que este es tu lugar es tú todo lo contrario de los instrumentos nómadas no la guitarra el violín porque el violín se ha quedado como emblema del judío errante porque te lo puedes llevar en la diáspora y aún es tan ligero que no no te carga el equipaje aunque te estés yendo realmente con lo opuesto y eso es el piano es justo lo contrario puede dialogar perfectamente con un violín con una guitarra menos pero más complicado por cuestiones de decibelios pero aún así se puede pero el piano lleva cuesta otra historia que es la historia de la historia reciente en cierta medida de nuestra sociedad y de una forma de vivir y de pensar en el sentir que al mismo tiempo está en sigue en movimiento si fuera un instrumento tan cerrado como para no haber sido capaz de hacer otra cosa que aquello para lo que nació probablemente estaría sentenciado de muerte pero no el instrumento es un instrumento que como dije antes es un instrumento que sea se ha demostrado capaz de poblar nuestro imaginario de las cosas más diversas y por lo tanto también será capaz no hay que dudarlo de llenarse de aquello que todavía no ha sido ni imaginado y es muy probable que el piano seguirá ahí creo que como musicólogo como musicólogo puro en cierta medida en el sentido de realmente del escribir sobre la música del pensar sobre la música aquello a lo que dediqué mi tesis doctoral que era una investigación muy novedosa sobre un compositor conocidísimo como es lo digital de toren pero fui el primero en escribir una tesis doctoral y luego publicar un libro de toren al piano que es está dedicado a repensar beethoven desde su relación con el instrumento y especialmente usando ese conjunto extraordinario de documentos de pequeños ejercicios y bocetos que que él dejó escrito en esas miles y miles de páginas de apuntes sueltos que dejó y que de los que nunca quiso desprenderse por tanto que se encontraron después de su muerte donde él apuntaba cualquier patrón de improvisación cualquier detalle cualquier nueva combinación cualquier acorde sorprendente y muchos de esos apuntes son inseparables del pensarlo a él como cuerpo que se mueve ante el instrumento y esa ese 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 cuerpo que se mueve ante el instrumento en busca de un sonido subierte muchas muchas certezas que habitualmente asociamos a ver todo en por ejemplo la idea muy muy idealista porque realmente esta abstracción casi filosófica según la cual las obras serían como tienes la inspiración piensas la obra después la concretas y aquí me gusta mucho el de tomen que empiezan cambio del del gesto del cuerpo de la materia y y del sonido que hay de nuevo uno piensa bueno pero si te tomen a la sordo no hayamos construido mucho mito sobre la sordera de beethoven beethoven acabó oyendo muy 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 mal en los últimos años el grueso de su vida se lo pasó oyendo muy mal la voz hablada pero el sonido lo seguía oyendo durante mucho tiempo lo seguía viendo y muy probablemente de un modo bastante fino aunque con dificultades con problemas de oído pero muy probablemente de modo bastante consistente además porque si no nos explican muchas cosas que hice comentarios y cosas que sí escuchó de hecho muchos de los documentos que solemos leer pensando pobrecito no podía escuchar su música no él está hablando que no puede escuchar a la gente hablar y que esto le hace quedar mal porque como que van a pensar lo dice el mismo en el testamento de heiligenstadt y dice que va a pensar la gente de un músico que no puede escuchar a la gente pero es está muy preocupado no poder hacer relaciones sociales no poder quedar de algún modo como alguien que no es un embustero con su música etcétera pero pero luego la realidad es que siguió tocando ensayando escuchando comentando etcétera durante mucho tiempo y me gusta mucho ese beto ven que no se olvida de la dimensión corporal y de la sensación física del sonido lo que por otra parte está ligadísimo a la dimensión del beto en improvisador sobre el cual se ha escrito bastante pero aún así no tanto en proporción sobre todo se había escrito muy muy poco antes de la publicación de mí método en el piano porque porque esos patrones de son literalmente patrones de improvisación en primer lugar y de hecho sabemos que él al final ponía por escrito sus composiciones pero se pasaba mucho tiempo improvisando dándole vueltas etcétera que es un poco lo que yo intento hacer también con mi propia relación con sus obras y con otras las de otras de otros compositores y otras compositoras esto en lo que de un modo tiene que ver con mi faceta de musicólogo que por otra parte me implica también corporealmente como pianista etcétera en los últimos tiempos estoy cada vez más volcado en otro aspecto que es de como siempre pensamos y así se enseña habitualmente de que las obras tienen un estilo y a partir de ahí hay que tocarlas de una cierta manera yo creo que hay que ahí hay mucho que podemos repensar al igual como puedes decir que un tema de no sé de que alentón puede tener un estilo en el sentido de estar compuesto de una manera pero luego después cuando tienes a otra persona que está tocando ese tema nadie se plantea en qué estilo está compuesto ese tema sino que va a hacer esa persona con ese tema y como lo va a llevar a su propio terreno y esto pasa mucho con las versiones de pop y rock pues esto con la música también sucede con la música clásica una obra de moza suena clásica si la tocamos de una cierta manera pero si la tocamos de otra manera puede que de golpe se te ocurre cualquier cosa menos este retrato robo que hemos inventado para ese supuesto clasicismo las notas son pueden ser las mismas pero según como las tocas puede pasar algo muy distinto y ahí me interesa mucho como la propia interpretación puede acabar de algún modo por abrir ventanas sobre cómo pensamos la música en su conjunto sí sin duda tu reflexión es es acertada se parecen cada vez más lo que me pregunto es si mucho de lo que hace la música clásica concretamente no está buscando un poco imitar los modelos del pop y del rock sin buscar también un camino propio porque la tradición que tiene detrás es distinta y no se trata tampoco de renegar de ella de hecho a veces olvidamos que hace unos 100 años la música clásica estaba casi volcada en el proceso opuesto parecía que tenía que hacer cualquier cosa menos parecerse a la música popular ahora da la sensación de que por favor por favor parezcamos nos pero el riesgo es que es esto parece un poco una caricatura o que tomemos un modelo y no sabemos qué hacer con él esto se está viendo muchísimo con el tema del videoclip desde hace ya 40 años casi la música clásica no sabe qué hacer con el videoclip de vez en cuando hay algún intento logrado pero el grueso de los experimentos no acaba por funcionar incluso hay inversiones muy grandes de videos que después no viene a nadie que no le interesan a nadie que ni recautan nuevo 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 público ni a intérpretes público y programadores interesan tanto como debería ser para justificarse con qué inversiones de energía de creatividad dinero y creo que la música clásica también está para ocupar un espacio distinto se trata de ver de cuál es ese espacio por ejemplo hay una música que la música que ningún músico clásico siente como música clásica pero el público sí que un público importante sí que es la música de ludovico y naudi y ese tipo de música para relajación que pero bueno en fin pero que se supone que te emociona pero luego también te sirve como acompañamiento un poco de los ratos relajados te relajes a mí personalmente esa música me horroriza si tengo que decir la verdad pero entiendo perfectamente que haya gente que disfrute de esto y me parece muy bien yo no tengo ningún inconveniente pero lo que más me interesa es que está sucediendo ahí porque hay tanta gente porque hablamos de millones y millones de personas que ahí se encuentran tan a gusto que le está ofreciendo eso porque no le está ofreciendo lo mismo que 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 Dua Lipa o que o que o que va a venir es lo que está ofreciendo esa música y está ofreciendo un espacio que muchos se dividan como una música clásica clásica al mismo tiempo yo como músico clásico digo pero eso es una pobreza es todo tan simple tan 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 pobre realmente tan banal todo pero igual igual ahí hay algo que entender por ejemplo esta dimensión íntima esta dimensión de que de para qué buscar hacer tanto ruido sino de ir directo algo que te llegue a la piel y te emocione porque que que es algo que otros generos han entendido siempre muy bien el mismo cine puede albergar una producción superproducción de marvel todo efectos especiales pero también puede albergar una peli a lo mejor en blanco y negro muy que hace poco ruido y no por eso es menos cine ni menos interesante es tal vez otra experiencia puede que imparte otro público pero a veces ni tanto es sencillamente está claro que es otra cosa y eso es algo que la música clásica creo que puede puede reflexionar es decir tiene que contar con el público tiene que poder llegar al público pero preguntarse también qué público y cómo llegamos que les estamos ofreciendo a este público creo que en ese sentido el museo y bueno yo intentaré hacer mi pequeña aportación pero no sé que es un ejemplo muy muy bueno de espacio donde las músicas conviven pero pero también encuentran sus espacios sus tiempos sus escenarios eso eso me parece importante también abandonar la idea de superioridad la música es mejor que es otra música otras formas y quizás pero también no a pues como es eso entonces las de toda la vida no también debe que debe haber espacio para una exploración que no necesariamente sea el copiar el formato exitoso en otros ámbitos bueno la pandemia me ha me ha quitado mucho me ha quitado conciertos en programados en 12 países y entre los cuales debuts en ciudades y en espacios muy importantes donde nunca había llegado a llevar mi mi música como los ángeles y londres parís y shanghai de modo que bueno lo digo con una sonrisa pero en realidad también con la amargura de que la pandemia me ha quitado eso entrada por suerte no me ha quitado a ningún ser querido pero si ha sacudido muy profundamente las las relaciones personales los equilibrios el espacio familiar incluso en el que me encontraba y no me ha pasado solo a mí de modo que la pandemia ha sido un horror y entiendo que en ciertas condiciones para algunas personas puede haya haber sido puede haber sido hasta algo de algún modo que un momento de reflexión y positivo y harían podido pasar esos tiempos incluso agradablemente y me alegro por ellos pero creo que con todo el dolor que hemos tenido alrededor con tanta con tanto espanto y tanta cosa que se está viendo sacudida por eso el primer la primera afirmación es qué horror y considerando que además ese horror ha sido un colosal negocio para mucha gente me parece además qué horror y encima que inmoral todo junto porque ha sido ocio para mucha gente o sea hemos acabado con los ricos más ricos y los pocos ricos mucho más ricos y la inmensa mayoría mucho más pobre que antes entonces al final ha sido una estafa aprovechando una emergencia sanitaria que ha sido real pero la realidad es que es que globalmente ha sido una infamia donde se ha visto lo peor de nuestra sociedad de nuestro sistema económico de nuestra política todo de modo que creo que a mí no me van a encontrar cómodo con muchas muchas formas más o menos triunfalísticas de pensar las bondades de muchas gestiones y de muchas de muchas actuaciones porque creo que lo que habríamos necesitado es otra cosa otra cosa es que el sistema no nos deje que esto es otra cuestión y no les deje ni siquiera los que supuestamente tiene el poder pero el verdadero poder no está en las manos de los que salen en la tele dicho esto y luego muy personalmente la pandemia me ha obligado obligamos me ha obligado en casa como a todo el mundo me ha por lo tanto sacudido la agenda y todo el mundo hemos reaccionado como hemos sabido como hemos podido como yo soy una persona muy muy como diría muy inquieta muy 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 que no me dejan quieto nunca y si no me puedo mover porque no puedo salir de casa porque es mejor que no salga de casa ojo entonces dentro de casa a ver qué puedo hacer y es lo que hice escribió un libro a una velocidad un libro muy enfadado malditas palabras un libro muy enfadado un libro muy auto reflexivo por otra parte porque me quedé además en un espacio que ni siquiera tenía mi biblioteca mano y escribí y yo me planteé una grabación que luego hice apenas se reabrieron como las calles que en principio estaba programada para ser al final de esa larga gira de conciertos pero al final dice bueno al menos que hagamos esta grabación y ahí está el disco que presentaré también en el museo aunque una cosa es el disco y otra cosa es la forma con la que la presento en público con una interacción con el público con acompañado por unas palabras y una y una toda una parte verbal que en el disco no está pero es eso ahí está la voluntad de seguir adelante y también acelere mucho mis espacios personales en los cuales espero hacer todo lo que venga a continuación un nuevo estudio donde poder estar trabajando escribiendo y tocando con más tranquilidad pues bueno está estas exigencias de espacios personales también de contacto con la naturaleza todo esto pues que en el fondo no era una novedad pero la urgencia de esos giros se ha visto mucho y en principio estoy estoy en ello intentando encarar el futuro pues con lo que con lo que las circunstancias me permiten y las decisiones y las personas con las que con las que he podido contar y las personas a las que de las que tanto necesitamos porque francamente eso es lo que eso lo hemos sentido todo el mundo no es cuán importantes son la gente y eso es lo que la pandemia nos ha quitado durante mucho tiempo algún para mucha gente para siempre para otra gente pues bueno a lo mejor bueno las relaciones que se han ido cambiando o la dificultad de poder contactar de estar cerca de las personas que queremos pues a lo mejor nos hace sentir cuán importantes son por si se nos había olvidado antes no sé si puedo decirlo así en mi caso pero en todo caso desde luego ahora lo siento con una nitidez que desde luego no quiero perder en absoluto los planes siempre han sido fundamentales para mí y la pandemia lo que nos ha creado es justamente la imposibilidad de hacerlos o de contar con la posible realización de ellos no cuantas incertidumbres para mí lo más terrible ha sido justo esta sensación de incertidumbre que tú podías hablar con alguien y fijar una fecha pero no tenías ni hasta el último momento no tienes la idea de si mira igual cóvido el test total y entonces no puedes ir entonces a lo mejor has preparado durante meses algo que luego no sabes y al último momento se puede hacer tengo amigos que se han ido han viajado a la otra punta del mundo y les han cerrado la sala o la ensayo la persona con la que o ellos mismos al día antes han visto que no puedo la mañana misma del concierto no podía hacer el concierto o sea eso eso qué derecho tiene entonces en fin no lo sé por motivos sanitarios en algunos casos obvios pero en otros casos yo me permito también preguntarme de si de si ciertas decisiones algunas sobre todo realmente se correspondían con la necesidad sanitaria el caso es que ya sea por un caso o por el otro el resultado es que esto ha sido nuestro y sigue siendo en parte nuestro nuestro día a día esto es terrible yo sigo con mis proyectos sigo estudiando tengo muchas cosas que hacer he podido hacer en 2021 una propuesta escénica muy particular tocando el concierto del emperador de beethoven el quinto concierto para piano orquesta pero con una orquesta mexicana a la orquesta del cintzun y una orquesta muy valiente joven dirigida y como cuyo director artístico juan vázquez es un compositorio una y un director joven con mucho empuje y mucha abertura a nuevas ideas y ese proyecto con orquesta en el principio era una idea reciente que había madurado extendiendo un poco toda esa reescritura esas versiones de obras clásicas al trabajo con orquesta pues ha ido muy bien ha gustado mucho estos dos conciertos en ciudad de méxico y en morelia y entonces estoy ya con la idea años vista de hacer lo mismo con otros programas con los programas con orquesta con sopan y shimanovska y luego con tchaikovsky con con conciertos importantes y otras obras menos conocidas de repertorio gran repertorio clásico releídas completamente de una desde una óptica muy distinta muy alternativa y tengo y tengo dos libros en el tintero digamos ya esbozados uno ser mi primer libro totalmente en inglés ya ha escrito directamente en inglés muy ligado al proyecto de investigación artística que estoy realizando ahora y luego el proyecto ya que en fin será seguro mi último gran libro porque porque me va a pillar mínimo otros 15 20 años seguro qué es una historia de la música clásica desde cómo hemos cambiado la respuesta a la pregunta de qué es una buena interpretación pues aunque parezca mentira esa pregunta se ha hecho desde hace siglos se ha contestado de la manera más diferente y en torno a cómo se ha contestado ves nacer y ahora también digamos tener tantos enigmas y tan tan poco claro su futuro la idea misma de música clásica y creo que es una manera muy peculiar de repensar los últimos 250 años de nuestra cultura y de pensar un poco con qué a qué vamos a dejar al futuro de todo esto es de todo esto que estamos qué estamos haciendo porque tiene sentido porque puede tener sentido para la posteridad y en medio de todo ello seguir tocando seguir tocando también como en el concierto del museo música y música de mujeres de compositoras que sean interesantes y especialmente que sean capaces y hay muchas mujeres en nuestra historia que son extraordinarias en este sentido de obligarnos a pensar no sólo porque las hemos excluido sino como piensas el mundo diferente si cuentas con ella y porque de algún modo si las hemos excluido es porque hemos querido construir el mundo de una cierta manera de modo que para poderles dar el sitio que obviamente queremos que tengan probablemente lo que tenemos no es sólo que tocar la música de las mujeres que actualmente no hemos contemplado dentro de la música clásica sino repensar la lógica misma con la que hablamos de todo incluido de sus coetáneos aparentemente tan buenos revolucionarios y grandiosos pero bueno si van al concierto del día 21 en el en el en el en el el patio de armas del alcázar lo van a ver con el caso extraordinario de la una compositora increíble absolutamente literalmente increíble como persona como artista como todo pero próximamente haré lo mismo con la música de maria shmanovska y me interesa particularmente ver qué podemos hacer con la música de estas mujeres que es tan interesante pero sobre todo que es tan interesante por obligarnos de algún modo o estimularnos a repensar todo a repensar incluso sus sus colegas masculinos un libro uff cual de todos no libros libros hay demasiado entonces libros empecemos por libros en papel es decir que los libros sean en papel por favor que los libros electrónicos de verdad que sean una especie de remedio o sea el libro electrónico es al libro en papel lo que es una fotografía a la persona a la persona real a quien queremos darle un abrazo a una fotografía o cuerpo pues yo lo siento pero para mí los libros tienen que ser en papel y si el libro electrónico realmente un remedio o sea es si no te puedes ver pues entonces hacemos una llamada una videollamada pero no me vengan con la videollamada como que es un sustituto del 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 contacto de la experiencia de lo que te llevas de lo que pueden hacer de eso dicho esto bueno yo leo mucho pero tengo que seleccionar porque la vida es corta y no me da para todo lo que me gustaría leer de modo que acabo por leer literatura mucha mucha literatura pero incluso ahí acabo por tener que seleccionar de modo que estoy dedicando ya los últimos varios años a poner remedio a lo tanto el libro fundamental de nuestra historia que no hemos que no hemos y yo al menos no había tenido tiempo de poder leer personalmente por ejemplo acabo de terminar la regenta formigable y increíble de tus tan es obviedo no es segovia pero en algunos sentidos podrán bien podría prestarse en algunas cosas que suceden en esa en esa novela en este sentido eso les invito a leer y hacerse una idea de d de lo que sucede en estos en estos textos a veces cuetáneos de la música que si nos interesa la música clásica pues de la música que probablemente estamos disfrutando estamos escuchando y hay de nuevo con mujeres formidables que que en el siglo 19 en particular escribieron cosas maravillosas y después también pero si ya tengo que aconsejar así un libro un libro así en para leer quizás también en verano en suíptena creo que creo que así se me ocurre mirando un poco en mí en mi memoria de lector un libro que me parece formidable de leer es océano mar de alessandro barrisco y si prefieren un ensayo los bárbaros de alessandro barrisco cine sé que políticamente poco correcto decirlo pero cine veo muy poco no soy un cinéfilo es de las tantas cosas que que no no tengo tiempo porque tengo demasiadas cosas en mi vida la que menos digamos la que menos siento dejar atrás es el cine de modo que bueno o aún más las series que sigo aún menos acabo por estar más al día de las películas que veo con mis hijos todavía niños o adolescentes que definen autor que quizás me o cine que probablemente tiene más valía artística pero que acabo por conocer muy poco pero si tengo algunas películas que mi historia han contado mucho incluso alguna un poco sorprendentes por ejemplo adoro Moulin Rouge la película de Baz Luhr una canción pues gallo rojo o gallo negro cantado por Silvia Pérez Cruz un álbum Ravel's Dreams de Marco Mezquira quizás o si si hablamos de piano solo Live in Tokyo de Brad Malau solista a ver clásico clásicas absolutamente por todo Nina Simone y una afición es muy clara es el alpinismo bueno al caminar en la montaña yo me crié digamos siempre en contacto con la montaña con los Alpes y sigue siendo mi lugar donde reencontrarme cada verano y a veces no solo en verano y si es en invierno o sea en cualquier temporada es el espacio donde las cosas vuelven a encontrar su lugar y caminar caminar solo preferiblemente cuatro o cinco o seis horas seguidas viendo el paisaje cambiar estas las montañas subir y sentir que eso que tu cuerpo y la naturaleza lo que ves los el clima la vegetación todo va cambiando según la altura y bueno esto es es un lugar donde donde me siento bien cordero cochinillo y sopa castellana y lo que se pierce en cualquier lugar mientras sea cocina que 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 habla de la tierra que habla de la cultura que habla del gusto local si después de verdad tengo que 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 elegir por gusto quizás cochinillo pero en fin siempre me me gusta que que cualquier cosa que tenga que ver con 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 la gastronomía y con la gastronomía como parte de la cultura me me fascina y es una de las tantas infinitas en realidad razones para viajar para conocer conocerse encontrar y también para volver a casa quizás pero pero por supuesto para sentir la diversidad del mundo y la necesidad de de seguir encontrándose y conocerse y conocer y a la vez cuidar de lo propio y 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 luca quien torre músico y musicólogo y es un placer invitar a las seguidoras y los seguidores de histéricas grabaciones a este concierto que en el patio de armas de la del maravilloso al cazar de segovia el próximo día 21 en el marco del museo un concierto el cual les aseguro encontrar en el cual encontrarán verdaderamente algo poco común en un concierto de música clásica de piano solo y también invitarles a la charla conferencia a reflexión que haré el día anterior el día 20 en ocasión de esta de esta exposición de algunos instrumentos de la colección hacen del piano y en torno a esta máquina maravillosa fantástica esta máquina encantada capaz de magias de aquellas que no te las puedes creer como es el piano este instrumento que amo y que me gusta presentar estudiar y llevar quizás allá donde no estamos tan tan acostumbrados tan acostumbrados a verlo o presentarlo y pensarlo de un modo distinto de como habitualmente pensamos tus sentimientos al hacerlas pero no es tan acostumbrados tan acostumbrados tan acostumbrados tan acostumbrados tan acostumbrados tan así como a la historia de antisectoria la ciudad de la naturaleza y la ciudad de la naturaleza Gracias por ver el video.